Música Bueno, ya es lunes por la tarde, entrenamos en la mañana No sé qué suena Hace frío Son las... No sé qué hora es, son las 7 y media Y según entrenamiento Vamos a hacer, lo tengo aquí anotado La pizarra Y vamos a hacer Fuerza de piernas Patadas con elásticos Core Y algunas líneas de Pumse Así que nos vemos afuera Ahora que vienen las planchas Aprovecho de contarles Bueno, no contarles Terminamos los pesos para las piernas Bueno, no mucho la verdad, no quiero meter mucha carga Porque la última vez que me descarga de peso Me jodí el SOAS Así que me quiero ir tranquilo con eso Así que si ven poco peso y eso Es por lo mismo Sí, pero La verdad es que bien hecho, igual se siente Así que ahora vamos con un minuto de plancha Dos minutos Dos minutos Un minuto de plancha Me quedan los fucking libros Me cuestan Así que No se arruyan de mis libros Ya me van a salir mejor Ya me van a salir Ya me van a salir Muerto Bueno Ya he terminado La rutina Específica Patatos Lo pesa El core Lo elástico Toca revisar Pumse Y lo que va a ser Crearme con el teléfono Y corregirme las posiciones Porque Las piernas Están Las tengo Medias muertas Y prefiero no forzar Así que Hace frío también Así que Bueno Para qué Así que voy a avisarme las posiciones Con el teléfono Bueno Aquí hice la primera Y Bueno Por ejemplo Aquí puedo ver que Está bien Pero muy parado Estoy Chueco Esto está bien Esa posición Está bien El ángulo Engaño un poco Porque Estaba Medial diagonal Ahí otra Bien Específica 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 Y Há Há El No, 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 no 0,6. Le faltan 6,4 kilómetros. Está preparando para la carrera dijo. 7 kilómetros. Eso. ¿Y él? Él también nos ha ido. ¿Cierto? Cuéntale. El código de corte, ¿dónde? El código de corte, ¿no? El código de corte, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Cómo va? 93 kilómetros. No. 2,8 kilómetros. 20 minutos. Wow. Está lista para la carrera. Estoy yo aquí esperando. ¡Terminó! Ay, el pateo. 4,5 kilómetros en 30 minutos. No, no es grave. Nada, pero yo creo. Yo voy de abajo. Yo lo sé. ¿Qué te dice hoy? Hoy yo no, no. Hoy ella. Ella sufrirá. Yo hoy descans. No se dufre. 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 Ahí no. Ahí, ¿no? Ahí, sí. Pero es que se me está del culo. O sea, se me está del culo. No importa. O ahí. No. Ahí. Yora. ¡No! Ya, no te das. Ya, no te das. ¿Te gué? ¡Gracias! ¡Alto ahí! ¡Sí, Jack! ¡Ay! ¡Sí, Jack! ¡Sí, Jack! ¡Miren mis manos! Están rojos los dedos, los tengo congelados ¡Miren mis dedos! ¡Madre no me precisa! ¡Miren mis manos! ¿Cuántos pesas? ¡Miren mis manos! ¡Cincuenta! ¡Ya mucho! ¡Ahora yo! ¿Amigo? ¡Sí! ¿Te ayudé? ¡Miren! ¡Tú me vas a apretar! ¿Se siente tu ayuda o no? ¿Pasa mi ayuda? Terminamos por ahí Con hambre ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el pez? ¿Dónde está el pez? ¿Dónde está el pez? ¡Ay, Dios! ¡Dónde está el pez! ¡Dónde está el pez! ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa? ¿Le sale algo ahí? ¿Dónde? ¿Qué, con una bolita? ¿Dónde? ¿Ahí? ¡Dónde está el pez! ¡Dónde está el pez! ¡Dónde está el pez! ¡Dónde está el pez!